saludito amigos por acá el salvadoreño forever con otro bonito vídeo siempre amigos aquí en movimiento haciéndole bonito vídeos en diferentes lugares y por este lado vean acá ya está lo que es mucha agüita de la nieve que se está derritiendo y lo bonito que después de una buena nevada amigos esto se puso un poquito caliente y puede derretirse ya lo que es una parte de lo que es la nieve lo que no sabemos si se vaya pues a poner más helado para en lo que es el resto de la tarde allí si ya se va a frisar lo que es la nieve que está todavía sin derretirse pero lo bonito que vean bien limpiecitos está allá una buena parte de lo que es este bonito lugar amigos siente que avanzamos por acá andamos en lo que es por acá en la orilla de este bonito lago siempre en estas caminatas recorridos siempre tratando de mostrarles algo bonito y esto es lo que me gusta amigos cuando el sol está pegando con todo su claridad sale bastante bonito lo que es el vídeo con bastante color amigos cuando está opaco pues o nublado el vídeo sale bastante oscuro pero es comprendible que es por motivo de el clima muy bonitos lugares por acá amigos y por ahí tenemos un queso barco y por ahí tenemos un queso barco por ahí tenemos un queso barco y por ese lado el puente que cruza este lado hacia diferentes lugares por ese lado lo que es burlington bueno seguimos para este otro lado La ciudad de Guadalupe bueno amigos lo voy dejando ya con este bonito vídeo así de que espero lo disfruten y puedan compartir el vídeo dejar su bonito like y suscríbanse amigos